No seré yo tan osada de mezclar amor Y cosas de la cama con la creación De nada que no seas tú no soy yo No es porque se acerque el fin del mundo Ni porque haya excedente de producto que también Y aunque se me caiga la baba Conozco esa mirada Y sé lo que hay Que siempre me pedirán consejo Aunque esté muy lejos Seré la cita guay Mamá, yo quiero ser artista Tengo conmigo misma No puedo ser mamá Mamá, yo soy tu hija Soy existencialista No puedo ser mamá Crisis de pareja Todas a parir Como conejas O desde París Una cigüeña Trae vuestro rescate Te quiero Te quiero Te quiero más que a ti Y ya no necesito huir De nadie De nadie De nadie Y aunque Se me caiga la baba Conozco esa mirada Y sé lo que hay Que siempre Que siempre me pedirán consejo Aunque yo esté muy lejos Seré la cita guay Mamá Yo quiero ser artista Vengo conmigo misma No puedo ser mamá Mamá Yo soy tu hija Soy existencialista No puedo ser mamá No puedo ser mamá Gracias Gracias.